Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me da el beso, a las diez me de la verano Y a las dos de la mañana, ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me da el beso, a las diez me de la verano Y a las dos de la mañana, ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando ¡A ti, machito! ¡Cómpete en ese baño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por ver el video